Nuestro gobernador César Augusto Ortiz Zorro hace una extensiva invitación a todo el pueblo casanareño para que el próximo 20 de julio nos acompañen en familia al gran desfile militar. Nos estamos alistando para celebrar esta gran fiesta patria, esta fiesta que une a todo el pueblo colombiano y a todo el pueblo casanareño, que ha sido protagonista en esta gesta libertadora hace ya 214 años. Aquí les vamos a contar todos los detalles de este gran desfile. En el Centro Comercial Unicentro estará ubicada la tarima principal y allí daremos inicio a los actos protocolarios, en donde haremos entrega de condecoraciones meritorias a varias personalidades del departamento. La caballería y los bloques se organizarán desde las 8 de la mañana en la manga de coleo Víctor Hugo Prieto. El punto de salida del desfile militar será el Centro Comercial Gran Plaza Alcarabán, en la calle 30 hasta la carrera 29. El desfile continuará por toda la carrera 29 hasta el antiguo hospital, buscando la calle 9 para luego girar por la carrera 20 y terminar en el Parque Santander frente a la Gobernación de Casanare. Reiteramos la invitación para salir en familia y en paz. No olvidemos las precauciones. Tener cuidado con los cierres viales, con los vehículos y con los caballos que van en el desfile militar. Y también los invitamos a que vistamos una prenda patria, a que tengamos ese corazón lleno de patria este próximo 20 de julio. Gracias. 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 Gracias.